Hoy las estrellas del cielo vieron apuntar La historia de una mujer maltratada Por un hombre muy cobarde y sin piedad Al principio eran risas, no hacía caso los avisos Todo eran besos, compromisos, ¡ay qué mal te quiso! El tiempo y su paso se posó como una pluma Pero caía a plomo como desde un quinto piso Yo te prometo la luna y tú serás mi diosa Dijo el musano abraza, si el camino de maldosas Pero la cosa es que en verdad acelera fuego Sin saber que el fuego es donde van a suicidarse mariposas Hoy las estrellas del cielo vieron apuntar No es lo que me hicieron llorar